En cuanto a grabaciones, hace poco se terminó de grabar lo que va a ser el primer EP y de paso la primera producción discográfica Este EP se grabó en los estudios Madera Men Records desde inicio de año que empezamos con la grabación Consta de 5 temas y ya el proceso de grabación está hecho y lo que falta es la mezcla y la masterización Básicamente el concepto es, el nombre es Movilis Immovili Bueno, como dijo Ani, el nombre es Movilis Immovili, proviene obviamente del latín, ¿verdad? Bueno, su significado es el movimiento en el movimiento ¿Por qué este nombre? Básicamente en lo que es el libro de 20.000 lenguas de viajes submarinos Del cual tomamos el nombre de la banda Nautilus Viene este nombre, bueno, tres palabras, ¿verdad? en latín Que básicamente el trasfondo de estas es que dentro del submarino, ¿verdad? Que navegaba el Capitán Nemo, ¿verdad? En la mayoría de sus paredes o recuadros o artefactos dentro del mismo submarino decía esta frase Entonces la utilicé, ¿verdad? de forma bastante acertada para lo que es nosotros Porque ahí, tanto nuestra historia, nuestro trasfondo como banda Es que eventualmente nos reinventamos, avanzamos, nos amoldamos La situación sea difícil, sea fácil Entonces, como lo dice un nombre, movimiento en el movimiento Como reinventándonos, ¿verdad? Entonces, esta es la historia o el trasfondo O la idea principal del por qué utilicé este nombre Para poner el título ALP Que, pues, sí, la verdad Esperemos que le sea a todos de su agrado, ¿verdad? Eventualmente cuando salga Tal vez te gusta hablar de lo que sean las temáticas y demás Bueno, el arte principalmente Muy buen arte Lo hizo un muy buen artista que se llama David Esquivel Él nos ayudó mucho con todo lo que fue los artes para las piezas y la portada Lo que son las cinco piezas Consta de lo que es Daneraita, como lo explicó Gustavo Que es una pieza totalmente instrumental Consta de la que le da el nombre a la banda también Que se llama Nautilus Que es la historia de ese mismo submarino Y también consta en lo que es la pieza El llanto del Nilo Una pieza que habla sobre lo que es el maltrato contra la mujer Y evitar lo que es la violencia de género Puertas de las sombras Que es una forma, por así decirlo, filosófica De pensar qué hay más allá de esta vida Y el miedo que le tiene la gente a morir Y Capitán Nemo que habla de la historia del mismo capitán del submarino Nemo Y es algo diferente Se puede decir que las temáticas varían en este material Una vez finalizado, que esté mezclado, masterizado, verdad Para la gente de Madrid, vamos a emprender lo que es una gira Por Costa Rica, verdad En los lugares que nos sea posible En los lugares que nos llamen Y además a promocionar este material nuevo, verdad Que próximamente va a estar listo También después de esto Vendrán otros proyectos, verdad Pero una vez que esté listo el EP Después de la gira Y también por supuesto Va a estar disponible lo que va a ser nuestra página de Facebook oficial Donde va a poder ser escuchado libremente Como un free streaming Las cinco piezas van a estar libres Vamos a ver cuáles ponemos para libre descarga Igual, pero sin embargo van a poder estar ahí También vamos a sacar una versión Lo que va a ser en disco, verdad Unas cuantas copias para que la gente Aquellos que gusten tenerlo Siéntanse libres de poder escucharlo en cualquier momento O tenerlo como en su colección, verdad De lo que es música nacional o lo que sea Pero fuera de eso Sí, próximamente va a estar Y realmente está dándolo con eso Para contactarnos, verdad Para cualquier cosa que le podamos ayudar Ya sea participar en un chivo O yo que sé Apoyarlos en cualquier otro tipo de evento Pueden contactarnos En las direcciones que están en pantalla De verdad, van a ver lo que es el correo oficial de la banda También lo que es la página de Facebook oficial Y eventualmente, verdad En unos par de meses o tal vez menos Va a estar disponible lo que es la página oficial Ahí vamos a publicar la noticia En lo que es en el fanpage de Nautilus en Facebook Entonces Bueno, agradecer a Costa Rica Indy Por la oportunidad que nos da de promocionarnos nuestra música Un saludo a todos ellos Igual, agradecerles realmente muchas gracias por permitirnos este espacio También mandar un saludo a todos los que nos están apoyando Muchas gracias por su invitación Por todo este apoyo Como dicen mis compañeros Mil gracias a la gente de Costa Rica Indy Por esta oportunidad Es bastante importante Que los medios de comunicación o de prensa En Costa Rica Dengan oportunidad A cualquier banda Ya sea grande o pequeña De poder presentar su material De alzar a conocer Sus pensamientos Sus temas Y demás Es súper importante Entonces Es súpermente Un gran Agradecimiento Para la gente de Costa Rica Indy De nuevo A nuestros La persona que les guste Cualquiera Que sea Que guste nuestra música Sea joven Niño Anciano Lo que sea Y pues A todos ustedes De verdad Gracias ¡Vamos a ser buen desistido! 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 Con el amor que hay en tu rellamada Sean todos bienvenidos a Bordo de Nautilus Oh 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 Dude6 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 Dude4 Dude6 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!